Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Para quien no me conozca, mi nombre es Elisabeth y aquí vuelvo a tener a una invitada especial que como ya habéis dicho en el vídeo anterior, ella es Paula, es súper cinéfila y como no tenía que tenerla en el vídeo de hoy. ¿Y a qué va el vídeo, Paula? De películas. De películas de miedo, pero esta vez van a ser películas de miedo que a nuestro parecer son malas. No, no, no. ¿Qué son? ¡Mogole! Así que nada, si estás interesado en conocer cuáles son nuestras películas que consideramos malas, pues quédate a ver el vídeo. Bueno, pues la primera película mala que a nosotros... Bueno, ella tiene una opinión y yo tengo otra. Aquí no coincidimos al 100%. Vaya mierda. La película Madre, ¿vale? Es una película de 2017, relativamente reciente. Y es verdad que yo me negaba a verla al principio. Todo el mundo me decía que era malísima. Que estaba basada en una alegoría, que tenía que verla con la venta abierta, porque no se entendía. En fin, que yo la vi. Y es verdad que a mí no me pareció tan mala película. Y es verdad que la primera vez que ves la película, pues no te enteras de una mierda. Porque la película de qué va, Paula? La que le gusta, ¿sabes? Pues que ya no me acuerdo, ¿vale? La vi una vez. Bueno, la película trabaja esta mujer, ¿quién es? La de los Juegos de la Hambre. La de los Juegos de la Hambre. La de los Juegos de la Hambre. Y Javier Bardet. Ah, muy bien. Dato curioso. Y es una pareja que compra una casa, creo recordar, y entonces ella quiere como recordarla. No la compra, es de la Laurel. Ah, es de ella. Sí. Ah, vale. Ella la estaba construyendo, ella la estaba modificando, y la trataba como si fuera parte de ella. Exactamente. Y el Bardet, pues era como un escritor, así era escritor. Pues él tiene un club de fans muy, 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 muy grande. Déjala, déjala. Si vas a colaborar, colabora bien. Que te metas bien. Y te sientas aquí. Ve, Opina y Guardia Madre. Es el escritor importante de la película. Alguien que es famoso y que tiene seguidores porque es escritor, obviamente. De repente, viene alguien que es fan de Bardet, ¿no? Y le llega a su casa. Y ahora, pues, le consiente todo. Y ahora, pues la mujer, en un precio, está un poco molesta. Está un poco molesta porque él ha aceptado que se quede en su casa, digamos, unos días porque estaba perdido, ¿no? Sí, estaba como perdido. Pero es que ahora luego se le enchufan los hijos. Se le enchufa a los hijos y la mujer. Y la mujer. Luego hay un asesinato. Exactamente. Empiezan a pasar, a partir de ese punto, empiezan a pasar cosas demasiado extrañas en la película. Cosas que no tienen sentido. Y luego, como que el marido empieza a involucrarse mucho con esa persona que entra en su casa, con los hijos, a ayudarlo. Todo como que empiezan a invadir el espacio de ella en su casa. A pasar cosas, se pelea el invitado, los hijos también, no sé qué. El marido se involucra mucho. Entonces ella empieza a decir, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que la gente entra, sale de mi casa, hace lo que quiera. Y hasta ahí, pues bueno, yo estaba viendo la película y digo, bueno, está ahí bien, ¿vale? Pero ya cuando empiezan a entrarle más gente a la casa... Todos los fans de él, del escritor, empiezan a ponerse en la puerta y a querer verle. ¿No? Porque se había difundido la noticia de que él vivía allí, empiezan a llamarle, a entrar en la casa... Y ella se vio de repente con la casa llena de gente, le puso a él mala cara en plan, ¿pero qué haces? Y no, es que son mi fan, no sé qué, en fin. Es que se lo debemos porque esta familia lo está pasando mal. La cosa es que la película se empieza a ir de madre. Sí, de madre, vamos. Se empieza, digamos, a desfasar hasta tal punto que tú no entiendes. No entiendes lo que está pasando. Porque es que le invaden la casa. Es que es como más de mil personas en una casa que la destruyen. En fin, y de hecho hay una escena en la que cuando está todo el mundo en la casa se forma... Se va viendo la cámara como va, digamos, enfocando diferentes escenas. Se representa la guerra, se representa a lo mejor la prostitución en diferentes escenas de la casa, ¿no? Sí, porque la casa supone que es como la tierra. Como la tierra, la humanidad, toda la... Y Jennifer Lauren... Todo lo malo, ¿no? Esa casa representaba, llega un momento que representaba todo lo malo que hay en la humanidad, ¿no? Jennifer Lauren representa también lo que es la madre tierra. Claro. Por eso ella cuidaba esa casa, quería como reconstruirla, decorarla, porque ella representa en sí, o bueno, lo que creemos, representa pues esa naturaleza, ¿no? Como la creación de la vida. El personaje de Verdun como que simboliza un poco el dios. La verdad es que la película es difícil de entender. Entonces, el director del Cisne Negro... El del Cisne Negro, es verdad. Es el mismo director, la película de Madre es el mismo director que el del Cisne Negro y había otra más. La cuestión es que, a ver, ella no la recomienda nada. Yo la podría recomendar en el sentido de que si te gusta a lo mejor todo lo que es el cine, que va más allá, que te hace pensar, que tiene una interpretación... ¿Qué te hace pensar? Es que yo he captado algunas cosas, pero es que una película que me la tengan que explicar con mucho crítico de cine, que te diga... Una película que tiene... Demasiado simbolismo, ¿no? Es que aquí puede haber diferentes opiniones de... Ah, yo me acuerdo de la película que hice anteriormente de Arcín de Negro, Rekin por un sueño. Ah, Rekin por un sueño, no la he visto pero también me la han recomendado. Bueno, la segunda película que tampoco nos recomendamos es la de Hereditary, también en el 2018. Esta película, si es verdad que coincidimos, fuimos al cine a verla y no nos gustó nada. O sea, cero patatero. La película iba sobre una familia, ¿no? Sí, era una familia y tenía una hija especial. No sabemos quién era. Tenía, digamos, un trastorno la niña. Entonces empieza la niña a comportarse de manera rara, como un poco marginada, ¿no? Sí. Y de repente la niña tiene un accidente y... ¿no? En el que iba el hermano. No, él se ha llevado a una fiesta y... Y tuvieron un accidente. Y la niña sacó la cabeza por la ventana. Total, que la desnuncó. La cuestión es que la niña tuvo un accidente y murió. Entonces empiezan a pasar cosas raras, en fin. Ya os cuento. Es que la abuela materna tenía como una secta satánica. Entonces la... hacía como conjuros con el diablo o algo, ¿sabes? Tratos con el diablo. Hacía como magia negra. Claro. Y eso se fue transmitiendo a lo largo de la familia hasta llegar a la niña. Y esa niña tenía algo malo. Sí, porque la hija no... la madre de la niña no quería seguir la tradición de la abuela. Pero la nieta sí te había cogido un gen hereditario del poder ese que tenía la abuela. Al morir, como sí tenía más... Más... ¿cómo se dice? Que se juntaba más con la abuela. La tía más con la abuela. Sí, tenía más relación. Sí, y decía que era especial. Pues pasaban cosas raras. Al final mueren mucha gente ahí. Y de repente se ven cuerpos en una especie de cabaña en el árbol de allí del patio de la casa. Estaban haciendo un rito satánico adorando a un maniquí. Era una especie de maniquí que había en el centro. Y estaban allí, los mismos que habían muerto estaban allí. Sí, que era la reencarnación maniquí supuestamente de la niña. Claro, era una especie de dios o un demonio, ¿no? Y en nosotros ese final, sobre todo ya por el final, es en plan... La película... La película es que no... La tercera película que tampoco nos gustó nada fue La bruja. Esta es del año 2015. Y yo, bueno, yo la vi por separado. La vi hace tiempo. Y de hecho yo no sé ni por qué terminé esa película. ¿La tenía que haber dejado a la mitad o...? Es que no me gustó. O sea, yo la terminé y dije, ¿perdona? O sea, ¡qué película más mala! Ambientada en el año 1630 en el Reino Unido, ¿no? Era una familia de colonos. De colonos. Sí, que estaban en una casa. Como en... Se dedicaban como a trabajos muy del campo. Y, bueno, tenían una serie de hijas, ¿no? Tenían varias hijas. Y digamos que en esa zona donde vivían, pues digamos que estaba un poco considerada como... Bueno, en fin, con cosas demoníacas y de ritos y... En fin, como que era una zona más maldita, ¿no? Sí, tenían creencias... ¿Los del pueblo? No, creencias como... Porque eran católicos estrictos, entonces todo lo que se sacaran de su creencia católica estaba maldita. Pero fue una película que yo no la recomiendo nada, vamos. Es que supone que por aquella época había una maldición por cerca de esa zona. Y el ganado se le pone... Las tierras se le ponen enfermas. Y al final, mientras ocurre la película, le van echando como las culpas a la hija, que le dice que ha sucumbido o que es una bruja. Es que recuerdo escenas y digo, madre mía, yo no sé ni cómo pudimos ver esa película. Otra película que no recomendamos es Chucky, o el culto a Chucky, que es la última película que han sacado. Es verdad que las anteriores yo las he visto y la verdad es que me han gustado, sobre todo La novia de Chucky, porque yo me pegué una pecha de rey con esa película o La semilla de Chucky. A mí me quedó la 1. La 1, ¿no? Sí. Yo las he visto y siempre me ha parecido una película buena. Y un día le dije, vamos a ver la última película, a ver qué tal. Nos pareció un mojón, pero un mojón. Era la última vez que sobrevive el niño y el alma de Chucky se traspasa, digamos, a otro, porque claro, su alma va pasando de cuerpo en cuerpo. Transcurre en un psiquiátrico y total, el crío, que ya es mayor, está preparado ya por si viene algún paquete, porque las últimas... Y tiene un trozo de muñeco de Chucky. Es verdad. Y lo está torturando. Y... Pero le digo, puti de Chucky. Se ha hecho ya vudú, no sé cómo se tapaña, ¿qué hace? Se ha duplicado. Sí, había varios muñecos, no solo uno. Sí, no solo uno. O sea, ya la... Fíjate lo que había avanzado en la película. Que antes era uno y ahora son muchos. Empieza a matar gente en el psiquiátrico. En el psiquiátrico. Empezaba... Se escapaba el muñeco y tenía otro que lo ayudaba y empezaba a matar gente allí, pero en plan, ven, entra a la habitación y ¡raca! Lo va a salir. Y se apaña para encerrar al muchacho original en el psiquiátrico. Sí. Es absurdo. Sí, sale el muñeco porque hay un montón. Sí, empieza a ver un montón de muñeco y le empieza a liar en el psiquiátrico. Lo bueno que tiene es que te ríe un montón. Sí, eso es lo bueno que tiene. Es lo bueno que tiene. Pero luego de miedo no tiene nada. Porque es absurda. Pero bueno, si os gusta en verdad la película de Chucky... Venga, porque... Pero es malísima. Pero es verdad, es malísima. Vale. Otra película que esta no la he visto yo, ella la ha visto, es Así es la tierra como el infierno. Es de 2014. Sí. Y tú tampoco la recomiendas, ¿no? Yo no la recomiendo. En la primera media hora está muy bien porque dice, hostia, empieza muy bien. Te va enganchando porque es como de mi estación de misterio. Estás ahí porque son arqueólogos y estás en París buscando las catacumbas. Porque París tiene un montón en debajo de las catacumbas secretas. Pues está bastante bien. Tiene una película de aventuras y si es de suspense y te sale un mínimo de terror por está bien. Total, que te está entreteniendo y... Pero a partir de luego de la primera media hora, 20 minutos, es absurdo porque te empiezan a salir unos bichos, mal hechos por ordenador que no tiene un sinsentido que es que tú dices, por favor, pasame ya la película. La cuestión es que seguimos viéndola en vez de quitarla. Sí, pero que ya que empiezas a ver una película, pues ya tú, bueno, a ver qué pasa. A mí me puede el ansio de, a ver qué va a pasar. Entonces, vas matando uno a uno, ¿sabes? Porque hay unos, unos, como una especie de zombi, ¿vale? Entonces, a medida que iba avanzando para abajo, pues iba hacia los infiernos. Y luego, para salir del infierno, lo que tenía que hacer era cruzarlo para abajo, para así darle la vuelta y salir hacia la superficie, si lograba salir a la superficie, porque te encontraba criatura, echa un poquín de ordera. La moto. La moto, la moto. Querías salir de los infiernos, tenías que pasar, en vez de, para, esto es la pirámide, ¿no? Pues imagínate que sea una pirámide. En vez de ir para la superficie, tenías que ir para abajo. ¿Para salir? Para salir, porque, bueno, te lo explico en la película. Porque estabas como un mundo invertido. Si tenías que bajar, si querías ir al infierno, tenías que subir, ¿no? Te lo recomiendo porque, no tiene sentido ninguno. No, porque no tenga sentido, es que los bichos nos daban miedo. Estaban mal hechos, ¿no? Sí, es como jugar un juego de la, de la Play 1. Ahora mismo, el que está acostumbrado a los, a los, a los, a los juegos más modernos, pues ve algo como un antiguo y dice, ¿por qué mierda, no? Será como, dice, hostia, si es que esto es un Minecraft. Es que el efecto de un Minecraft, es que tú dices, esto no da miedo. Ni da miedo ni nada. Y es que esto no está ahí. Otra película que no recomiendo es A Ghost Story. A Ghost Story, vamos. La historia de un fantasma. Y yo, cuando vi esa película, bueno, que de hecho no la vi en T. Tenía sentido. Era un, ¿no? Un hombre con su mujer en una casa. De repente el hombre muere. Se queda el fantasma ahí. De hecho, se ve el fantasma con su capa blanca y su ojo, en plan, ahí, en plan... Y yo, eso te lazaba una pajada, bueno. Sí, era una sábana con los ojitos. El típico fantasma de toda la vida, pues, es la película ahí, tal cual. La persona con una capa y va por la casa caminando, viendo a la mujer. Y de repente va pasando el tiempo. La mujer se va de la casa, él sigue allí plantado. De hecho, la casa derrumba, empiezan a construir. Se va viendo cómo va evolucionando el tiempo y él se queda allí, parado, con su sabanita. En plan, bueno, vamos para acá, vamos para allá. De hecho, había gente ocupando la casa, diferentes personas. Él, de repente, se le va un día a la olla y empieza a tirarlo todo. Y la gente se queda, what the fuck, ¿qué es lo que ha pasado? Y de repente, a lo mejor, se ve ya un poco más moderno aquello. El terreno habían construido y el fantasma allí se encuentra con un amigo. Porque el amigo de la casa también había muerto. Y se ven los dos saludándose por la ventana, en plan, con las sabanitas, ¿no? Muy típico. La película era un descojones, vamos. Yo cuando la vi dije, madre mía, no habría guionista. No contratarían al guionista porque no había nada en la película. O sea, no hablaban. Y yo decía, bueno, a ver si alguien habla, dice un hola, un adiós. No, se comunicaban con señas los fantasmitas y no hablaban. Y decías tú, bueno, pero... Así que nada, estas han sido nuestras no recomendaciones de películas de miedo. Así que nada, os invito a que le deis a me gusta, que os suscribáis a mi canal para que no os perdáis los próximos vídeos. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Chao!